Episodio del 14 de abril de 2016 Este es un podcast de LaLiga.fm Y como noticia puedo contar que ahora en el canal de LaLiga.fm en iTunes Puedes encontrar todos los podcasts de LaLiga.fm Es decir, puedes suscribirte allí y recibir los episodios del siglo XXI Pero también de Byres Mac, pero también de ApsMac en 8 minutos Pero también de Piensan Diferente, pero también de Tecnovert Pero también de Ultra Fanboy, pero también de Piel de Fanboy Y muchos otros fanboys que se me están olvidando en este momento Porque pensé, voy a quedarme hablando solo de esto y no voy a tomarme mi café Y a comenzar el episodio. El café, por favor Eso sí Todo vuelve a la normalidad Todo vuelve a la normalidad Y me siento cansado y apaleado después del viaje panameño Sí, horarios muy estrictos Mucho trabajo junto Y algún par de historias Agridulces Y también bellas historias Con respecto a muchas cosas Lo que le pasa a uno cuando está en un sitio desconocido Y seguramente llega como una persona desadaptada Pues porque acaba de llegar ¿Cómo va a estar adaptada si acaba de llegar? Y entonces te pasan un montón de cosas Como que vas a tomar un taxi Y tú dices, pero ¿cómo se toman los taxis acá? ¿Cómo se pagan los taxis? ¿Cómo se piden los taxis? Ah, bueno, pues se pide un Uber Imagínate, eso estuve pensando Que el Uber de alguna manera está logrando hacer un estándar Que puede convertirse en el McDonald's de esta era Y cuando digo el McDonald's de esta era Me estoy refiriéndome a que No es que McDonald's sea bueno Pero es estándar Es decir, una de las mayores ventajas que tiene McDonald's Ya estoy mencionando dos marcas Uber, McDonald's Una de las mayores ventajas que tiene McDonald's Es que sabes lo que te va a vender en cualquier parte del mundo Sabes lo que, sabes qué esperar Y cómo se compra Tú llegas, te paras enfrente al mostrador Y hablas con una persona Intentas hablarle Los nombres de los productos suelen estar en inglés Y entonces si vas a Tailandia Y quieres asegurarte de que no te van a vender un sándwich de perro Entonces vas a un McDonald's y comes sándwich de lombriz Bueno, es una exageración Es que dicen que hay contenido de harinas de lombriz En las hamburguesas de ese tipo Las hamburguesas de ese formato De todas formas sabemos que carne, carne, carne No es, ¿verdad? Pero es algo conocido que a veces diríamos Ay, no quiero probar cosas picantes en México Me voy a un McDonald's Claro, la gracia está en ir y probar Lo que verdaderamente comen las personas del país Pero a veces es difícil de encontrar Por ejemplo, yo salí y dije voy a conocer Y voy a ver qué hay al otro lado de la esquina del hotel Y encontré una pizzería Papa John's Pero no me vendían ningún producto para mí mismo Para mí solo Lo menos que vendían era una pizza mediana Que era como para cuatro personas O dos personas con mucha hambre Pues bueno, no era el caso para mí Es la tercera marca que me denombró Papa John's Pues bueno, ¿qué servicio tan malo? Pasé como 20 minutos sentado en el comedor Y nadie vino a atenderme Los meseros estaban chateando O jugando con su celular O alguna cosa así Al final me acerqué a la barra Y fui a mirar yo mismo el menú Y luego por caridad Se acercó una joven desde la cocina Porque la cajera ni me determinó Ni me saludó Que estaba parada al frente a mí Y la que vino desde la cocina Viene y me contó No, no hay nada para una persona Es solo para grupos Para una persona Lo único que podría ofrecerle Es un calzone Y yo calzone pues ya tenía Mis calzones puestos No, es mal chiste, está bien No tenía ganas de ese calzone Que estaban vendiendo allí Me pareció como una empanada Que no era lo que yo necesitaba Era algo más serio Para un día de una larguísima jornada De trabajo sin comida Yo quería algo más riguroso Y más saludable Me fui a buscar entonces El famoso McDonald's O alguna cosa Había un Subway Pero estaba demasiado lejos Y luego pensé Subway Cuarta marca que menciono Ese Subway La verdad no me parecía sano Comer un Subway No Así que terminé llegando Caminando hasta Hasta un Hard Rock Café Cuarta, quinta, sexta marca que menciono Llegué al Hard Rock Café Y pensé Bueno, esto Debe tener un mínimo estándar De calidad Decente Que me haga comer bien En efecto La comida estuvo muy bien Y la atención estuvo Muy amable Pero terriblemente demorada Te llama la atención Que cuando vienen A tomarte la orden Los chicos De muy buen ambiente De muy ánimo Van por allí bailando Por el local Es cool Es chévere Es guay Es bacano Es padre Es copado Pero También sería copado Que te atendieran rápido Porque cuando tú llegas Llegas con hambre Y quieres Que te solucionen El problema del hambre Esperar casi media hora Para que se acerquen A preguntarte Qué es lo que quieres No es cool No 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 Ahora Una cosa que llama la atención Es que Que Se sientan Los meseros del Harro Café Se sientan contigo En la mesa Y te atienden Muy bonito Muy amables Y te preguntan Qué vas a querer Y te dan sugerencias Y Eso es bonito Eso me pareció Bien Eso me gustó Pero hay muchachos Un poquito más rápido Por favor Esas son las experiencias En cuanto a comida Se refiere Digamos Pero hay otras experiencias Con marcas Que son Variables Al comienzo En los episodios Que publiqué Conté La decepción Con la aplicación De Movistar Sexta marca Que menciono Pues bueno Movistar No fue No fue buena experiencia La de Movistar Desde el momento En que fui a salir Esa ni idea Le van a mandar algo Ya llegó Javier Buenas ¿Cómo les va? Buenos días ¿Van a mandar trabajo? Sí, van a mandar trabajo De hecho le están esperando Pero yo no lo vengo A acusar Como No voy a ser el Santiago Que es más bobo A acusar A acusar A apurar Hecho en Clitian No Bueno, entonces Termino la historia Un día antes Una noche Antes de salir De viaje Llamé a Movistar Para decir Por favor Quiero estar seguro De que me van a activar El roaming Internacional Y me dijeron No señor No le podemos activar El roaming Internacional Porque estamos Haciendo una actualización De De la plataforma Y no sabemos Si usted es cliente nuestro O algo así Por el estilo No podemos verificar Ay, me sentí muy mal Pero tenemos la aplicación Movistar Tú Que le permite hablar Sin Arrón Ok, instale la aplicación Y la aplicación Funcionó para los mensajes De texto Pero no para las llamadas Ni entraban Ni salían llamadas Con la aplicación Lo conté por Twitter Y me dijeron cosas como Señor, verifique Que tenga Verifique que usted sea cliente nuestro Bueno, que en teoría Esa aplicación También funciona Para los que no son clientes De Movistar No, verifique que tenga Sistema operativo Mayor que iOS 5 5 Nos encontramos todos En la terraza A la hora del café Que por cierto Está haciendo Un mediodía Muy bonito Muy soleado No tiene pinta De querer llover Hoy así Horriscremente Sí Está un poco Gris Oye ¿Por qué está pasando Buses a esta hora De un estado cerrado? Ya no Ya lo habilitaron ¿Sí? Sí, pero solo para la ruta J23 F23 Solamente la ruta Las Américas Las Aguas El del norte Sigue subiendo Por la 26 Y ya no lo dejan Las Aguas Ahora lo dejan Universidades Ya no va hasta las Aguas Hay que pasar por el túnel Sí, lo obligan Pero bueno En parte es harto Porque no le toca Caminar más Que flojo es uno Pero en parte es bueno Porque usted Yo no sé si usted vio Esos trancones Que se armaban En la glorieta De la tercera Con 19 Y a eso Súmele Los articulados De Transmilenio Tratando de atravesar Desde universidades Hasta las Aguas Sí Y con la poca Falta de agricultura Decía el señor Canchifles De agricultura Una falta de agricultura Que tienen aquí Los residentes De la ciudad de Bogotá De Carachas Para manejar Eso es muy harto Bueno Termina la historia De Movistar Entonces No funcionó ¿La historia de Movistar? No, solo dos veces ¿Solo dos veces? ¿Tres con este? Tres con este Tiene Pero no se vaya a ver El caso es que en Movistar Tiene que esperar Que no vayan a ver una cuenta Les envié los datos Por Twitter Y Y al segundo día Me llamaron Me dijo Alejandro Que fue la persona Que me llamó Que habían estado verificando Incluso la noche anterior Parecería ser que por mi caso Estuvieron Revisando Que era Cuál era el problema Dijeron que había algo En mi línea Que impedía Que el sistema Funcionara Y que yo Hiciera Y recibiera llamadas Telefónicas A través de la aplicación Tú Pero cuando empezó A funcionar Debo decir que funciona Muy 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 Bien Es un sistema En el que Por internet Haces la llamada De manera internacional Pero la llamada Dentro de tu país Funciona Como llamada local Con tu plan de minutos Es decir Si eres cliente De Movistar En Argentina En Perú Y en Colombia Puedes utilizar eso Y seguir hablando Con tu plan de minutos Local A pesar de que estés En cualquier otro país Del mundo Siempre y cuando tengas O conexión de datos O O Wi-Fi Ahora Se puede incluso Tener una conexión De datos Con otra Con una Sync card Con un chip De otro operador O de otro país Simplemente O una versión De Wi-Fi Pues La buena noticia Es que Movistar Solucionó El problema Muy bien Muchas gracias A las personas Encargadas De la aplicación Que se tomaron El trabajo De verificar Y de ponerse A trabajar En ella Hasta Hasta solucionar Y llamarme Y darme una solución Eso me dejó Una muy buena imagen De la compañía No así En el call center En donde una persona Simplemente me dice No Y ya No se puede Y no Y ya menos Mañana Pero mañana estaré En otro país ¿Cómo hago para llamar? No pues ya menos mañana Muy mal La gente Del call center Ahora Y la última La última Historia de marcas Que voy a contar Habiendo contado Como Movistar No Pero al final Sí Y luego Y lo hicieron bien La última historia De marcas Está Relacionada con Es la La historia Más bonita A ver Más cursi Más tonta Y más bonita Deezer Me regaló Una cachucha Que bacano Yo uso de deezer Y es muy bonita Oiga Yo estoy feliz Con mi uso de de deezer Con mi Está chévere Es buen servicio Y la cachucha La gorra Perdón Para los que se estén riendo Porque dije cachucha La gorra La gorra La llevé A Panamá Porque pensé Que me iba a servir Para protegerme del sol Más rápido Que ponerse El protector solar Y bueno Y es útil Es más confortable En algunos casos Simplemente porque Tiene visera Y te ayuda Pero cuando Me estaba regresando Cuando llegué Al aeropuerto Tocumén Qué curioso Se llama Tocumén Así como Tucumán Pero cambiados Las vocales Tocumén Cuando llegué Al aeropuerto Y crucé La La zona De seguridad Y estoy ya Dentro del aeropuerto Pensé Oh oh En mi gorra Y mi gorra De deezer Ah Donde la dejó No sé Qué pasó Si en el momento De pasar por las bandejas La dejé Y alguien más La tomó O tal vez La dejé olvidada En el mostrador El counter O alguna cosa El caso es que Finalmente sentí Ay perdí La gorra De deezer Me sentí muy mal Será una tontería Pero uno le toma cariño A las cosas En los objetos Y Entonces me acerqué Al counter De De la puerta Del gate Por la que iba A tomar el avión Y le conté Al linda Que se llama Así La persona Operaria De la aerolínea Copa Airlines Y es como La séptima marca Que mencionan No octava Después de dice Y linda De Copa Airlines Me hizo cara Como de Así que Votó la gorra Y viene a decirme Y viene a decirme A mí Que Creo que la dejé Al otro lado Creo que está En el mostrador En el No sé qué Ahora Se devolvió Por la gorra Que bien No, no podía Volverme Pero Pues se regresó A preguntar por ella No, pero A otro Mostrador Adentro Ya dentro De pasar Los filtros De seguridad Adentro De donde Te dicen Este desodorante No puede ir Lo votamos Bloqueo 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 No puede pasar Como marca No Bloqueo No Es más No sé cuál Es la marca Altena En conversión Que dice Lo que Pero No sé Cuál Marca Es Linda Hablo Con linda Me dijo Nada Que hacer Señor Pero Lo espero En la puerta 21 Cuando Vaya A abordar Porque Yo voy A atender Ese vuelo Uy Que paula No diga Esto Que tiene De todas formas Tenía que pasar Por la puerta No Así Uy Que Ay Lo espero Lo espero Por la puerta 21 Claro Para darle Una noticia De su gorra Ah bueno No Por eso Ah bueno Está bien Y uno Piensa Que me va A dar Una noticia Ya Después De la cara Que me hizo De Por qué La dejó De por qué Pero por qué Deja sus objetos Cuando llegó el momento De pasar Estaba caótica La cosa Porque la sala de espera No estaba habilitada Para mi vuelo Sino para un vuelo De KLM Que diría Que se yo A dónde A Amsterdam O alguna cosa Similar KLM Es otra marca Si Entonces van nueve Pues cuando llegó El momento De abordar De nuevo Estaba linda Allí pidiendo Los pasabordos Los tiquetes De abordaje Los pases De abordaje Se llaman Y cuando me vio Me dijo Señor Félix Su gorra Apareció ¿Cómo es eso? Llamé por radio Y la encontraron Al otro lado Del aeropuerto Afuera La encontraron Pero no me la han traído Ah, gracias No se preocupe Siga por favor Aborde el autobús Que lo voy a llevar Hasta el avión Y en el autobús Yo le voy a enviar Su gorra Y empieza uno A descender las escaleras Y con esa promesa Uno siente como De verdad Va a pasar De verdad ¿En serio Me van a devolver la gorra? No es cierto Y llega uno Se sienta en el autobús El autobús es gigantesco Te sientas en la última silla Que es la que está Justo en la parte Alta del 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 extremo Posterior del autobús Es una silla más alta Que todos los demás Debe ir encima del motor Debe ser de esos buses Que traen el motor En la cola No recuerdo Que si había motor Pero si recuerdo Que la silla Era mucho más alta Que todas las demás Y allí espera uno Hasta que se llene El autobús Y cuando ya va a arrancar El autobús Uno dice No me trajeron Mi gorra Y de repente El conductor Del autobús Grita desde adelante El dueño De la gorra Tiene que venir Hasta acá Y claro Toda la gente En el buce Y el dueño De la gorra De la gorra Y hasta que no la coja No arrancamos No pues la enviaron La pasada Y entonces empezaron a pasarla De mano en mano De mano en mano Hasta llegar sucia Esa gorra Hasta recorrer todo el autobús Acá la le dio tres vueltas Al autobús Llegó Y finalmente llegó Y yo estuve pensando Copa Airlines Ante una cosa tan tonta Tuvo un sistema En el que sus operarios Sus empleados Se hablaron por radio Se comunicaron Uno Alguno de ellos Llegó la gorra Hasta un punto En el que se la pudiera cruzar Más allá De la línea divisoria Del aeropuerto A los que estaban adentro Ese que estaba adentro Linda Le pidió a uno Que va hasta el sitio Donde están los autobuses Y finalmente se lo entregan Hasta el conductor del autobús Don Francisco Y el conductor del autobús Se le entrega A los pasajeros Que giran La gorra La rotan Hasta atrás Hasta que Hasta que llega a mí Y siento como Eso es un detalle Muy tonto Para recuperar Una gorra Que es una trivialidad Pero La marca Lo hizo Y Con eso creo que Siembra una buena imagen Entre Por lo menos para mí Y creo que mi deber Es salir y decir Oigan Personas de Copa De Copa Airlines Gracias Chévere Gracias por tener en cuenta Y abrir un espacio Para detalles así Simples Y poder solucionar eso Cuando yo sé que en un aeropuerto Los problemas normales Y habituales Son muchísimo más grandes Y más intensos Eso es lo que quería compartir Con todos Hoy Soy Félix Estoy en Twitter Como Arroba Locutor Co Hoy he contado Con la Con la Agradable Interrupción De Javier Arroba Vito Prieto Y ya nos despedimos Chao Buena tarde ¿Cuántas intervenciones fueron? ¿Cuántas marcas fueron? ¿Cuántos minutos fueron? ¿Cuántas personas fueron en el autobús? ¿Cuántos? ¿O cuántas? Los minutos fueron 22 Van a ser Ay, ay, chat Espera, espera, espera Detengan Stop the press Alto La Liga.fm Estamos conectados Está Sergio Solís Buenas tardes Lanzero, parcero Buenas y santas Reportando sintonía Ojalá haya traído Bastantes resmas De papers Panamá papers Sergio Solís Dice Lo que hace De esa cadena De hamburguesas Es algo parecido A la carne Más o menos Igual de parecido Que un neumático Sacia Sí ¿Está rico? Un poco Cuando estábamos hablando De McDonald's Félix no es exigente Bueno, bonito Barato Rápido Elegante No, elegante Tampoco es Félix No, no, no Lo que pido En los sitios Ah, no, no Está bien Está bien Sí Sigue diciendo Sergio A mi mujer No le gusta Que se sienten A la mesa A mí No me disgusta Pero es raro En España Creo que solo Lo hacen En Fridays Fridays Hard Rock Y Forsters Forsters No lo conozco Aquí en Colombia Nadie se sienta A tu mesa A no ser que sea Un amigo tuyo Un invitado tuyo O que el restaurante Esté lleno Y le pregunten A uno Oigan Bueno, yo no le dice Bueno, sí, claro Ah, bueno En restaurantes populares Popular En el corrientazo Que es el almuerzo barato Que esté lleno Algo así Sí Donde comen los obreros Dicen en España Donde comemos los obreros Donde comemos los obreros Moni Muñoz Dice Hola Félix Saludos a todos Ah, perdón Termina la idea De resto En Colombia Es impensable Que un mesero Se siente a la mesa Con uno Para tomar un pedido Eso no ocurre En Colombia Lancero Parcero Dice Oh, de por Dios Qué buena anécdota La de la gorra Dice Alejo Navarro Dice Hello Y qué buena historia Bueno, muchas gracias A ellos Por Venir al chat Y a ti por oír Y por compartir este episodio Chao, cuelgo Chao Cuelgue 12 y 12 Capicúa Ah, no Chao, cuelgo